Buenas noches Bueno, feliz cumpleaños, maestro. Muchísimas felicidades y que nos veamos aquí muchísimos años más. ¡Viva Jaén! Perdonadme, pero es que yo todos los días estoy en un pueblo, hijo. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video 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 Escribe mi Bye 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 I Yeah Bye I I I I I I Hola. 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 Cualquier día me no he pensado. Cualquier día me no he pensado. Que tus antenas andaran. Yo te voy a... Dale. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Adiós. Yo le voy a cantar un poquito por bulería, me acorda de mi tierra, de R de la Frontera. ¡Vale! ¡Vale los melones! ¡Vale los melones! ¡Vale los melones! ¡Gracias! 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 Rumores, 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 los vientos llenan por los callejones. ¡Ale! 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 Que iba a venir, que iba a venir Ay, que me había tenido la noche en bala Ay, si puedo dormir Ay, no se lo que tiene el canto por bulería de mi Jerenlín Ay, que brilla como un brillante desde la cuna y hasta mogaje Ay, que tiene mi volería, que cuando suena el campón En la noche se muerde día y Andalucía se echando un plazo Y a boda repica la vieja campana Y la luna se viste de flora de azahar Que Tomás es la niña de cara gitana Y el novio que tiene la traba Corona de fina 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 Y a pasito lento Se me va clavando dentro del sentido Corona de fina Corona de fina Corona de fina Y a de tormento Que me está clavando dentro del sentido ¡Ale! 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 La vida de mi soledad, con su poco a poco. ¿Y cómo este cine me va a llevar? ¿Qué sale a los locos de la casa de los locos? ¿Qué sale a los locos de la casa de los locos? Estuvo algo que se ha ayudado con mi soledad y con mi amor, ¿Qué denn si me encuentran los locos de la casa de los locos? ¿Qué es lo que sus ojos me quedaron de mí? Y con esta noche de ese papín. Ay, qué… Cuando me voy no encuentro su boca. Cuando corro mi casa y cuando la boca… ¡Gracias! ¡Gracias! En un vaso con hielo, mularía, tapita de alegría Y ahí mi camarero, trocito de cielo, dos a las lenguetas Que puede que tenga que ser mi abuela ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Ya está! ¡Ven! ¡Vale! ¡Abre! ¡Ven aquí! ¡Un amor que me daba! ¡Vale! ¡Un amor que me daba! ¡Vale! ¡Un amor que me daba! ¡Fue levantando una torre! ¡Que era de sueños de Dios! ¡Y de ilusiones de noción! ¡Vale! 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 ¡Alea!